20 poemas de amor y una canción desesperada, obra original de Pablo Neruda, recitado por Moisés Castro. Poema 9 Hebreo de trementina y largos besos, estival, el velero de las rosas dirijo, torcido hacia la muerte del delgado día, cimentado en el sólido frenesí marino, pálido y amarrado a mi agua devorante, cruzo en el agrio olor del clima descubierto, a un vestido de gris y sonidos amargos, y una cimera triste de abandonada espuma. Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única, lunar, solar, ardiente y frío, repentino, dormido en la garganta de las afortunadas islas blancas y dulces, como caderas frescas. Tiembla en la noche húmeda mi vestido de besos, locamente cargado de eléctricas gestiones, de modo heroico dividido en sueños y embriagadoras rosas practicándose en mí. Aguas arriba, en medio de las olas externas, tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos como un pez infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento en la energía subceleste. Chau. Chau. Gracias por ver el video